Este es el momento en el que los rehenes liberados por Hamas regresan al territorio israelí. Al llegar a Israel fueron sometidos a controles médicos. Trece mujeres y niños israelis fueron liberados del cautiverio de Hamas, a cambio de la excarcelación de 39 presos palestinos detenidos en Israel. Este intercambio es parte de un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas que durará cuatro días. Se espera que en los próximos días 50 rehenes puedan regresar a Israel, a cambio de la liberación de 150 presos en cárceles israelíes. Por otro lado, 10 ciudadanos tailandeses y un filipino que estaban secuestrados en Gaza fueron liberados. El alto al fuego también ha permitido la entrega de ayuda humanitaria a Gaza. Gracias por ver el video.